En la mañana de ayer, próximo a la hora 10, derivados por el Centro de Comando Unificado, personal policial concurrió a la zona del barrio La Esperanza por un incendio. En el lugar se divisa en primera instancia un foco ignio de grandes proporciones en una de las fincas, por lo que se solicita de inmediato la presencia del personal de destacamento de bomberos, donde una vez presente se hacen cargo de la situación. Se constató pérdidas totales en la finca, asimismo el foco ignio se propagó por dos casas linderas, incendiándose dos paredes laterales de cada una de ellas. Cabe mencionar que no se registraron personas lesionadas por lo sucedido. Hasta el momento no existe información oficial de cuáles fueron las razones por las que se originó el fuego. Trabajó en el lugar personal policial de la seccional tercera y brigada del departamento de tránsito, como así también personal del destacamento de bomberos.